Hola Mimpletopianos, hoy sacamos el tapete con donde aguarda la perdición, expansión de Arkham Horror LCG así que vamos a ver qué lleva dentro Bueno pues ya sabéis, un unboxing rapidito de esta nueva parte de la expansión de Arkham Horror el juego de cartas, esta vez se llama donde aguarda la perdición y bueno pues como siempre lo enseñamos rapidito aquí se me ha salido como siempre la hojita de la parte de explicación, de instrucciones y de resultados, esto de no leas esto, y lo tapamos como siempre lo que nos tienen acostumbrados, un macito de cartas esto es, a ver, ahora sí, aquí estamos bueno pues como siempre las cartas de personaje las cartas de personaje, azul, amarillo, verde, morado y rojo las mixtas, pues eso, objetos apoyos y comienzan los enemigos a ver si está viendo, no hago ningún spoiler enemigos traiciones y donde aguarda la perdición como siempre ya sabéis zona fácil y normal difícil y experto los cuatro niveles para pasarnos los actos y los planes y aquí sí no voy a decir mucho más pero tenemos el pie de la colina y ya no voy a seguir revelando más aunque estoy segura de que son los sitios bloqueados vale, que ahora sí podemos ver el candadito y ya está esto es todo el mazo que viene en esta nueva expansión de Arkham Horror LCG el juego de cartas pues sí, no se ha hecho esperar de hecho ha venido antes de lo que se pensaba estaba esperado para el día 30 de junio y se ha adelantado como una semanita más o menos donde aguarda la perdición en el escenario número 6 de la expansión el legado de Dunwich del juego Arkham Horror LCG ya sabéis que solemos traerlo aunque no podemos enseñar demasiado pero bueno pues ya lo habéis visto como siempre un macito con partes de personaje con objetos comunes con enemigos y con las cartas propias del escenario así mal como nos pasamos el juego así mal ya sabéis un LCG de uno o dos jugadores hasta cuatro si juntamos dos bases pero bueno básico uno y dos jugadores así que nada ya hemos traído esto a final de mes de julio si no me equivoco se espera el siguiente así que enseguida traeremos la siguiente expansión como siempre como siempre tenemos que dar las gracias a los amigos de Tablerum que nos hacen el trabajo fácil y bueno esta vez parece que no ha habido problema de abastecimiento y de hecho incluso por grupos de Whatsapp tampoco me han llegado ningún problema así que parece ser que a Ed se le ha pegado un tironcito de orejas oye no lo sé no sé yo por ahí no no conozco nada así que esta vez no ha habido problemas tenemos la siguiente expansión y ahora toca probarla así que chicos como siempre los que nos sigáis cuando traemos este tipo de vídeos dadnos un like comentadnos qué os parece si ya habéis tenido tiempo de catarlo porque sé de alguna de vosotros que ya lo tiene también de primera mano y suscribiros al canal que vamos a seguir trayendo expansiones que a nosotros nos mola un montón y por supuesto nos vemos en el próximo vídeo de mi peltopía hasta luego